¿En cuánto sirve este triunfo? Muchísimo, más que todo hacer los goles, creo que faltar a los chicos y bajar confianza. Creo que el partido que viene vamos a estar, porque el primer tiempo yo nos vi un poquito nerviosos, por el debut y todo, creo que el partido que viene vamos a estar mucho mejor. ¿Qué le dijeron a Guanchope cuando volvieron de la cancha? Lo felicitamos, se lo merece, un gran amigo, ya lo tuve de compañero, así que feliz por él. ¿Es una revancha para vos, Ramón? No, no, yo estoy tranquilo, por algo pasan las cosas, entonces hoy me tocó irme de este club, tener éxito, en el otro año no, ahora me toca volver y uno espera aprovechar la oportunidad, nada más. ¿Y lo personal cómo lo vivís? Contento, con tranquilidad, sé que falta mucho, que me tengo que volver a ganar el lugar y tratar de volver a ganar un hombre que es muy difícil, esperemos que sea con suerte y más para el club. Creo que fue fundamental la jugada de Guancho, sacó un gol de la galera, un golazo y creo que esa fue la diferencia que nos dio la victoria. ¿Y el hombre menos ahí cambia el partido? ¿Cómo lo viste vos desde adentro? Creo que nos pasó con patronato, cuando quedamos con diez hombres, el equipo como que saca todo eso que tiene adentro, esa actitud, y los chicos hicieron un partidazo barro al segundo tiempo. Creo que Darío, por más que haya salido yo, le pegó en el cambio y nos dio Guancho el gol de la victoria. ¿Cuánto ayuda el triunfo este? Ayuda muchísimo, la verdad. Los otros dos partidos, por ahí nos habíamos quedado con las manos vacías, nos merecíamos mucho más los últimos dos partidos y hoy le dimos una alegría muy grande a la gente.